¡Hola emprendedores! ¿Cómo están ustedes? Este es Eduardo Estefan con Proyecta Emprender. En este video vamos a hablar de los top 5, los nichos, los top 5 nichos que hay en YouTube para ganar dinero sin hacer los videos. Te voy a mostrar todos los nichos, te voy a mostrar qué es lo que están haciendo, cuánto están ganando y qué es lo que tú también puedes hacer. Este sistema de negocio se llama YouTube Automation. Más adelante voy a hablar un poco más acerca de esto, cómo se puede hacer, cómo lo puedes tú empezar. Hoy día vamos a hablar acerca de estos 5 nichos que realmente son muy poderosos si tú quieres empezar hoy día a ganar dinero. Todos los nichos que están en internet no producen los mismos resultados, no producen los mismos ingresos. ¿Cómo funciona? YouTube a ti te va a pagar el 50% de lo que tú, perdón, el 55% de lo que tu video produce y ellos se quedan con el 45%. Pero hay algo que se llama CPM. Ese CPM es el costo por mil. Eso es lo que genera en total el video. Pero lo que tú realmente recibes se llama RPM, que es Revenue Per Mil. Y eso es el 55% del CPM por lo general. Así es que realmente si quieres ganar dinero tienes que enfocarte en nichos que produzcan un alto CPM para que tu RPM sea también alto. De esta manera es importante que veas nichos que realmente tienen mucho interés de los anunciantes y que los anunciantes estén dispuestos a pagar dinero por esos nichos, por videos como esos, para que cuando tú hagas un video de ese tipo, muchos anunciantes quieran estar ahí y por lo tanto YouTube les cobre más caro y de esa manera tú ganas más dinero. Así es que ahora habiendo dicho esto vamos directamente para mostrarte cuáles son estos nichos. Bueno emprendedores, antes de seguir te invito a que te suscribas al canal y me dejes tus comentarios. De manera que cada vez que aparezca un nuevo video tú puedas tener una nueva manera de generar dinero online. Es súper importante para mí y te lo agradezco mucho cuando te suscribes porque eso me anima a poder seguir avanzando, poder seguir generando contenido de este tipo. Así es que ahora vamos directamente a esto. Si vamos acá primero, lo que vas a ver es este canal de YouTube que se llama Top Tech Now. ¿Por qué este canal? Este canal está en el nicho de la tecnología. Este nicho en verdad produce muchos ingresos y de hecho tiene una ventaja también. En este nicho muchos de los creadores de videos como este y si vamos acá a videos, nos vamos a dar cuenta que hablan de productos que ellos pueden vender luego con imágenes, perdón, con links de afiliado, con códigos de afiliación en Amazon. Si por ejemplo vamos a los Top 3 Best Sony TV 2021, si yo pincho acá, voy a ponerle, voy a mutearlo, si yo pincho y voy acá abajo donde dice mostrar más, te vas a dar cuenta que acá hay códigos de afiliado en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. ¿Cierto? Y por lo tanto, si yo pincho acá, esto me va a llevar a básicamente ese producto de afiliado en Amazon. Y yo puedo ganar dinero adicionalmente a lo que puedo ganar por hacer dinero con AdSense. Ahora, como tú viste en este video, este video está monetizado. Este video está monetizado y acá lo que hacen ellos es lo que te mostré en el video anterior, que puedes ir a verlo de esta lista de reproducción. Lo que ellos usan son los videos que los mismos fabricantes proporcionan para hacer estos videos. Por lo tanto, es una manera muy rentable y si vamos aquí a Social Blade, nos va a mostrar cuánto es lo que este canal, que se llama Top Tech Now, está ganando. Según ellos, está ganando 4.300 dólares por mes aproximadamente. Pero si ustedes leen lo que dice acá Social Blade, dice que ellos calculan entre 25 centavos a 4 dólares por cada mil. La verdad es que este canal está alrededor de los 15 dólares por, entre 15 a 20 dólares por cada mil. Eso es lo que realmente pagan. Lo sé porque cuando hay videos de este tipo, eso es lo que pagan. Los videos que estar en este tipo de nichos que son competitivos te pagan muchísimo más que aquellos que no lo están. De hecho, por lo tanto, aquí si estamos hablando de 4 veces más, estamos hablando de alrededor de 15 mil dólares mensuales que están ganando hoy en un nicho como este, solamente de AdSense, sin pensar ni hablar nada acerca de Amazon y marketing de afiliados. Este es un nicho, este es el número 5. Vamos a ir desde el menos rentable al más rentable. Así que el más rentable va a estar al final. No te vayas hasta el final y suscríbete al canal para que cada vez que aparezca un nuevo video, tú puedas aprender nuevas maneras de ganar dinero aquí en este canal. El siguiente nicho está relacionado con este, pero es acerca de un nicho más específico aún, que es Tesla. Bueno, como ustedes saben, este canal o este esta empresa Tesla, fundada por Elon Musk, realmente es una empresa tecnológica que mucha gente le captura la imaginación y por eso hay muchas personas que están interesadas siempre en, qué sé yo, ver las cosas que Tesla está haciendo y ellos hicieron un canal que se llama Tesla Future y hay varios canales parecidos a este, que hablan acerca de lo que Tesla está haciendo. Ahora, este canal tiene muchísimas visualizaciones. De hecho, si vamos aquí donde están videos y ponemos ordenar por más popular, nos vamos a dar cuenta que hay videos que tienen como este, por ejemplo, 281 mil visualizaciones, que son bastantes visualizaciones. Fue subido solamente hace un mes. Este canal es relativamente nuevo, pero lo que hace que este canal, al hablar acerca de tecnología y de Tesla, que es una empresa de alta tecnología, lo que va a suceder es que si yo pincho un video, nos vamos a dar cuenta que la publicidad que voy a recibir es justamente, por ejemplo, esto es de marketing digital. Son anunciantes que están dispuestos a pagar una alta cantidad de dólares, una buena cantidad de dólares por anunciar acá. Son de este tipo de anuncios, marketing digital o acerca de trading o acerca de finanzas o esos nichos que pagan muchísimo. Y por esto, este canal es muy rentable. Y de hecho, si vamos acá, nos vamos a dar cuenta que este canal, según Social Blade, estamos hablando de 441 mil visitas en el último mes. Y ellos dicen que ganan alrededor de 1.800 dólares mensuales. Y la verdad es que ellos deben estar ganando alrededor de 20 dólares como CPM. 20 dólares por video. Eso significa bastante más dinero que eso. Estamos hablando de cerca de 10 veces esto. Estamos hablando de 18 mil, 15 mil dólares mensuales. Lo que está ganando este canal con ese RPM y ese CPM que ellos están obteniendo. Hay muchos canales que han mostrado esto. Por lo tanto, ustedes lo pueden verificar que ustedes no me creen a mí. Ahora, otro canal que está interesante, que es el tercer nicho que les quiero mostrar, es acerca de inversiones y enseñar acerca de finanzas e inversiones a las personas. En estos canales, en este video, o en este canal en específico que se llama Cash Games Academy, si nos damos cuenta, hay videos que tienen muchísimas visualizaciones. Si los vamos a ordenar, por ejemplo, más populares. Y lo que ellos hacen es hablar de finanzas. Hablan acerca de, por ejemplo, Tesla. Hablan acerca de cómo ganar la Tesla. Hablan acerca de, por ejemplo, acá 2020, el siguiente vehículo de Tesla. ¿Cómo o qué es lo que está haciendo la Reserva Federal? Y son todas, por ejemplo, oportunidades de negocio y de inversiones, de acciones. Entonces, son noticias, básicamente, de lo que está haciendo la industria. De qué es lo que está haciendo, no solamente la industria de Tesla y la industria, sino que cómo generar dinero con estas acciones que son ganadoras. ¿Ok? Y este canal, en verdad, gana mucho, mucho dinero y el RPM de este canal es entre 25 a 30 dólares por video, por mil. Es decir, bastante, bastante más que los dos o tres dólares que dice, por ejemplo, Social Play que ellos están ganando. Ellos indican que están ganando alrededor de 6.600 dólares al mes y, en verdad, ellos deben estar ganando alrededor de 30.000 dólares por mes por un solo canal. ¿Ya? Porque tienen muchísimas visualizaciones por lo demás. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta, en los últimos 30 ya he tenido más de un millón y más de un millón 600 mil visualizaciones. Estos nichos son rentables. Por lo tanto, si tú vas a hacer un canal como el que yo te estoy proponiendo que hagas, que no tengas que mostrar la cara, simplemente que otras personas hagan los videos por ti, que más adelante te lo voy a enseñar. Este es un nicho que es una opción válida. Otra opción es los Bitcoin. Este canal de acá se llama Altcoin Daily, que tiene más de 861.000 suscriptores y, es verdad, YouTube no te paga por suscriptores. Es verdad, no te paga por suscriptores. Ni tampoco te paga por videos, pero sí te paga por visualizaciones. Y si tú tienes un canal de este tamaño, tus videos son más fáciles de posicionar. Y cuando un video es más fácil de posicionar, también significa que es más fácil de que lo vean. De hecho, si nosotros vamos acá a videos, entramos acá, nos vamos a dar cuenta que este video que hizo hace 18 horas tiene 175.000 visualizaciones. ¿Y de qué es lo que habla este nicho? Este nicho habla acerca de Bitcoin. Y acá estamos hablando de un CPM de alrededor de 30, 25, 30 dólares por video, lo cual es bastante. Un CPM de 30 por mil es bastante. Y yo tengo algunos videos que tienen CPM de alrededor de 25, 30. Y la verdad es que las pocas visualizaciones o con pocas visualizaciones que ese video traiga ya es dinero que ingresa a las arcas. Por lo tanto, esta es una muy buena opción y este es un muy buen nicho. Y si nosotros vamos acá al coin, nos vamos a dar cuenta que incluso Social Blade reconoce que ellos están ganando, según estos, 22.000 dólares mensuales. Pero en verdad, yo creo que están más, porque estamos calculándolos con 4 dólares, yo creo que estamos hablando acá de alrededor de 100.000 dólares al mes con un canal de YouTube. Ahora, 100.000 dólares al mes es un montón de dinero que se puede ganar con YouTube. Y la verdad es que muchas personas no piensan que es posible. Pero la verdad es que sí lo es. Aquí está la prueba. Estos videos, estos canales lo están haciendo y tú también lo puedes hacer. Ahora, para seguir avanzando, te invito a que te suscribas para que cada vez que aparezca un nuevo video, tú aprendas una nueva manera de generar dinero en YouTube o generar dinero con marketing de afiliados, que es lo que hacemos aquí en este canal. Así que esto es súper interesante y es una manera muy buena de ganar dinero online. Este es el cuarto nicho más rentable. Y el nicho más rentable de todos, este que te voy a mostrar ahora, está acá y es de finanzas personales. Este canal se llama Practical Wisdom. Hay canales en español también acerca de esto y, créeme, ganan muy, muy bien. Y acá estamos hablando de un CPM entre 35 a 45 dólares por mil. Es decir, una cantidad de dinero bastante considerable. Yo he visto CPM incluso hasta de 200 dólares por un video, aunque ustedes no lo crean. Existen. Tienen que saber buscarlo. Pero aquí les estoy dando algunas pautas de lo que ustedes pueden hacer para buscar estos nichos rentables y empezar su canal de YouTube. Más adelante les voy a mostrar cómo empezar a generar tus primeros mil suscriptores en YouTube o tus primeros cien suscriptores, mil suscriptores, tus cuatro mil horas de visualización. Pero lo importante, sí, es que sepas que lo que tienes que hacer y basar tu canal es un nicho de altos ingresos. Hacer videos de gatitos o de TikTok no te va a traer estos ingresos. Pero sí un canal como este, que, por ejemplo, tiene muchísimas visualizaciones, tiene 631 mil suscriptores. Y si nos damos, aquí vamos a más populares, por ejemplo, tenemos videos que tienen 9,7 millones de visualizaciones. Este tiene 3,8 millones de visualizaciones. Por lo tanto, estos videos que están acá producen muchos ingresos. Y si vamos aquí a Practical Wisdom, ellos dicen que ganan 9,900 dólares, pero están más cerca de los 100,000, 150,000 dólares mensuales. Adicionalmente a eso, en este tipo de canales, tú puedes monetizarlos enviándolos a cursos online. Si nosotros entramos a este video, ya voy a ponerle pausa acá. Muchas veces aquí en las descripciones, por ejemplo, aquí te invita a, qué sé yo, links promocionados o links de afiliados. Y aquí, por ejemplo, para que tú veas aquí, hay una publicidad que, por lo tanto, estos videos están todos, todos completamente monetizados. ¿Ya? Y también les permite ganar dinero por medio de marketing de afiliados. Por lo tanto, estos videos que están acá, estos canales que están acá, son canales de alto, alto rendimiento. Pero tú tienes que tener y generar el tráfico. Y para eso toma un poco de tiempo. Hay que saber hacer ciertas cosas. En el video que viene, vamos a hablar acerca de cómo ganar tus primeros mil suscriptores. Perdón, tus primeros cien suscriptores en YouTube. Lo vamos a ver en el otro video. Te voy a mostrar cómo buscar las palabras claves, todo lo que tenga que ver para poder generar tus primeros cien suscriptores o mil suscriptores en YouTube y tus primeras cuatro mil horas. Este video, si te gustó, dale un me gusta. Espero que te haya gustado. Espero que empieces a aplicar esto, empieces a pensar en qué nicho vas a hacerlo. Nos vemos en el otro video.